Primero solas Buscando hijos Luego juntando en aquella plaza Sus versos tristes Para hacerlo canción Para hacerlo canción Madres y pasos Nacer a ronda Y adentro sueños De aquellos hijos Siempre presentes Lo cotidiano es buscar Buscar Para no morir Tantas son las rondas Y las manos Infinitas Por memoria Justicia y verdad Nadie ausente Nada quieto Todo es ronda Madres Su esperanza Es una promesa Una promesa será Pañal Pañal Cosquillas Se hará pañuelo Pañuelos Lantos Y más pañuelos Blanca la plaza Miedo Miedo Grito Y valor Sus recuerdos De amor Y ahora plateadas Y ahora plateadas Nunca más Tantas son las rondas Y las manos Infinitas Por memoria Justicia y verdad Nadie ausente Nadie ausente Nada quieto Todo es ronda Madre Su esperanza Es una promesa Es una promesa Una promesa Será Será